Previously in Post Esteban, queremos presentarte al que va a ser el reemplazo de Sebastián ¡La cara no me mueve nadie! ¡De esta isla no me voy ni muerto! Tranquilo Sebastián, tranquilo Sebastián, hablemos una cosa ¡Ya te amo! Y ustedes dos, resuelvan esto Porque se van a quedar sin un editor Pero yo no voy a ser ¡Yo no voy a ser! ¿Pero qué te pasa weón? ¿Te volviste loco? ¡Yo estoy dando la oportunidad de salir! ¡Y mira lo que haces! Esteban, esta isla de postproducción es especial, ¿entendés? Acá todo lo que pido se cumple Así que yo no entiendo cómo vos querés irte de acá cuando son ellos los que están trabajando para nuestro bienestar ¿Entendiste pelotudo? Yo no sé tú, Sebastián Pero yo de esta isla ¡Me voy como sea! ¡Cachaste, huevonao! No Está inconsciente Bueno, establecamos prioridades No, acordate que lo importante es terminar los videos Vos, no te guardes acá Del resto me quedo yo ¿Ok? Ok ¡Oye! ¿Qué haces? En el próximo capítulo de Post ¡Ya te mató, Messia! ¡Muyben! Ya te maturas, Messi ¡HEYEM! Robert ель la 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 go la a la 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 la